Nani Flow, good shit Mami que rico te parto, mami que rico te parto Beso de 3, beso de 4, llena el cuarto y ahí no te comparto Mami que rico te parto, mami que rico te parto Beso de 3, beso de 4, llena el cuarto y ahí no te comparto Ricota, si te veo se me alborota, yo estoy full invicto, no conozco la derrota A nivel musical nadie me toca, el tipo tuyo es chota y es de su jefe la Toyota Gracias Dios por las oportunidades, por dejarme hacer lo que soñé para cuando creciera y fuera grande Soy el imán de los cuerpos de las yales, se mueven culos de amadres, chicos medianos, largos y en extra grande Y a ti te rompo, me pones loco, flow de manicomio, yo pego hitazos como coles y debo de pronto Nos igualan en perreo, para que tanto alboroto, si a mi me mide lo que la hacía en Tower en Toronto Dizimo F de mamacita con el tempo, es una ricura verte bañada en sudor Tu quedante tiene el iPhone pero ese es el iPhone 4 Fría más mi casi original que es un Rolex clone Mami que rico te parto, mami que rico te parto Beso de tres, beso de cuatro, llena el cuarto y ahí no te comparto Mami, qué rico te parto Mami, qué rico te parto Beso de tres, beso de cuatro Llené el cuarto y ahí no te comparto Si me ves llegar a ti es para faltarte el respeto Yo no soy la copia, ni quiero ser como el resto Yo no soy el vato más apuesto, pero te apuesto Que nadie te hace esta borroquita que yo me ofreto Quiero banquitas, pero le entro a la morena La que dice que su vato cobra caro con madres cuando rapea Mami, deja que te explique y que me entiendas No es cobrar 50k, es tener repleta la agenda No hay excusa Yo ya traigo incluida la medusa Versace, aquí la cosa no está confusa Tú me la sostienes y procedes con la rusa Si te pillo la cosa va a terminar mal Mucha mar y alcohol y mil cositas más Mami, qué rico te parto Mami, qué rico te parto Beso de tres, beso de cuatro Yo en el cuarto y ahí no te comparto Mami, qué rico te parto Mami, qué rico te parto Beso de tres, beso de cuatro Yo en el cuarto y ahí no te comparto Tai D裝 Ah, water-water Dave. ¿Vis eso tu amigo? Jaja ¿Entonces posiblemente si te comparto? Dami Flow Buen la cabrón en la casa El original Paranoia Records Moving out producer y good shit de my team 2020 The Prince of the Bellaqueo From Mexico From Mexico, Mexico